Me van a escuchar comer, ¿no? Para que vea... ¡Hostia, me ha tirado en plazo! Cacaman, ¿cómo le ganamos? Es B, ¿no? Dirás... A ver si... ¡Ahora, ahora! Es B, es B Bueno, ¿cómo le ganamos? 94 en 4, está tú Puede que vaya para con Héctor, ¿eh? Cuidado amarillo No, con mi tiro muere Va, que lo hagan ahí, chico No, con mi tiro muere Pues... ¡Cabrón! Otro a la izquierda, Cacaman a la izquierda ¡Ahora! ¡Aaah! ¿Qué hace la ninja ahí? El tío no te contesta, ¿eh? Está muy... silencio Es que cuando se juegan entre amigos hay mucho más... Soy un ninja Me ha puesto antes, ¿quién cojones juega a este mapa? Me ha puesto el cultivo ¿Qué? ¡Ay! ¡Soy ninja! ¡Ninja! 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 Es que me hay casualidad que nos toque contra ellos Contra Cacaman y Kanoe En este mapa, ¿eh? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Con esto urgente, ¿eh? Mm-hmm Globos Me lo he tirado yo, ¿eh? También, globos Mierda Se ha metido en baños, se ha metido en baños Otro baños Están en A ya, por larga Larga Tío a la espalda verde ¡Noooo! He estado yo demasiado adelantado ya No piquen, no piquen en A Ahora estáis los dos, estáis los dos ¡Sup! Ape, para, ape Rusale, rusale ¡Está! ¡Qué lástima! ¿Coby, quieres ser pintabombas? No, yo no soy pintabombas, coa ¿Vas último? Ya, pero ¿y eso que tiene que ver? El carrito Voy Bueno, pues... Yo he pillado BP Así, viajijas Ay, que no le he dado Menos 44 uno y menos 42 otro, ¿eh? Esa, chavales Una es larga, retrocede, ¿eh? Y... Y... ... Larga uno No me lo creo, tío Y me mete tres monstruos seguidas con la vida Uno a la mitad de vida Venga, hombre En el humo, tío Lleva mierda, que acaban llave Está en punto, eh Ha pillado BP Buena 77 en uno le he hecho, eh Ese le da un globos Buena, tío, buena Está más perdió Jajajajaja Ahí, ahí Es que no, es que... Dame que tienes paja, ¿no? Sí Tú tranqui No, no me bloquees Que no llego Me ha bloqueado tú a mí, mamonazo Me ha bloqueado tú a mí, cabrón ¿Me ha bloqueado tú a mí, cabrón? ¿Mamarracho? No, no, mamarracho no, mamonazo Venga, me he caído Vamos a escondernos aquí, cual ninja Uy, que vienen Ayuda Ya estoy, ya estoy aquí Baja, baja, baja No Pues nunca vienen, tío Hostia No le he llegado a nadie Conector uno Larga otro Bomba Larga bomba Abajo tiene uno, eh Ni se te ocurra picar, cabazo Qué buena, flash Qué buena Cabrón, ahí es larga Larga, Riu Se han llevado bomba, eh Sí, 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 sí Pero ahora pa' punta Pero va del tirón En baño Y en la bomba se va directo a por la entrada Por ahí, por ahí Izquierda Qué buena Madre mía Como se me da que soy el más malo del equipo Puede que se haya ido, ¿Veis? ¿Qué has dicho? No Sí, sí Sí, ahí no está, ¿no? Sí, está aquí Sí Sí, ahí está ¿Y está en medio? Ya Ahí a la derecha, tío Toro Vale, eco, eco, eco Ok No me lo esperaba ahí para nada ¿Eco, rush, conector? Eh, vale O rush, mid ¿Qué querés? Déjame la suda Conector Pues venga, pa' dentro Me está diciendo a Kaman Que Kanoe es el único que se sabe este mapa ¿Kanoe o Kanoe? K-one O sea, K-one 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 K-one, pero no Tienen por arriba Ok, ósme K-one K-one Yo creo que me juego la vida por vosotros no importa Están... Hay un escondido en B. Que ha existido. Que viene. Con Néstor. Que mala suerte, tío. O no. Están yendo para B. Exacto, están yendo para B. Con Néstor. Otro más. Es el que me mató a mí. Está en B. ¿A quién se le ocurrió la idea de Conector? A mí no. ¿Quieres saber que Torito con la CZ? Hombre, tienes una bala por cabeza. Si quieres, guarda esta. Si, si, es lo que voy a hacer, voy a guardar. Lo haces muy bien. Si es que de ellos, fijaos, es que va el Kanoe 15. Todo el carrito, tío. Si. Si viene uno, creo que viene uno. Por lo que me estáis haciendo. Estamos haciendo la picha un lío por ahí. Venga, compramos, ¿no? Torito, tú vas full, tío. Al menos, anda. Ya. Eh, no pasa. Torito. ¿Qué quieres, qué quieres? ¿Y la UMP? Ah, te cua, te cua, te cua. Piela, piela, piela. No han tirado flash ni nada. Ahí en vez, joder. Vale. Pues bueno. He matado al bueno, ¿no? Ya se ha acabado. Venga ya, tío. Y me mo... Plantando en B, chicos. Plantin, plantin. Vale, uno a la izquierda, a la izquierda, eh. Vamos a ir. Es uno pa' uno, o sea, que... Dos pa' uno, ¿venga? ¿Juntos? No puedo. ¡Ajá! En barriles. ¡Joder! ¡Joder! Vaya pao. Bueno... Hacemos una eco, ¿no? Sí, sí. Vale. Compramos. Hay alguien que no escucha. Sí, sí estoy escuchando, pero habláis demasiado tarde. Cuando me tengo pasta, pues oye. ¿La habéis comprado? Pues yo voy de ahí. Una pistola y ya está. Hombre, pistollilla. Voy contigo con esto. Deje mate. Una insta mocha cacaman. Por ejemplo, ¿no? ¡Uy! Hay gente con estos, uno arriba, tú. A bullpen, globos. Vale. Otros dos. Otros dos. Qué buena. Queda otro, ¿eh? Madre mía, tú. Tiene nueve de vida, tú. Tienes que tener bombes por ahí, ¿no? Se la ha podido llevar por larga, ¿eh? Oye, así con una UMP se hace. No me la creo. Matarlo, ¿no? Un parque. Está en el parquecillo. No entréis por ahí. Pues espera. Bueno, pues nada. El cacaman es bueno, ¿eh? Sí, sí. Yo que estoy en la mierda ahora mismo. Está todo bueno, ¿eh? Si estamos afundando en el pie, lo que tiene no lleva chale. Ojo, ojo. ¿Qué cojones, tío? Es lo que tiene no llevar chaleco, Torito. Que las balas se te van pa' cuenca. Le dice que tiene un pin. Ha sido buena, ha sido buena esa. Sí, sí. No te compres nunca más chaleco. ¿Dónde? Uno en conector, vintage. Dos. Dos en conector. Otro más, ¿eh, vintage? Retrocedo, ¿eh? Vintage. Retrocedo a punto. Sí, 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 sí. Flash. Flash medio. Si quieres retroceder, Torito. Están en... Voy a rotar, ¿eh, naranja? Sí, sí. Están en conector. No, 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 no. Quedado dos en B porque pueden rotar por conector. Sí. De hecho, aquí no están asomando de nada todavía. Casi. Pero no. Daño uno. Eh, quédate en B, quédate en B, quédate en B. Seguramente... Uno larga. Vale, la recibe, ¿eh? Han cao mucho. Han abierto puertas de conector, ¿eh? Que se quede uno ahí. Me como la piña, chaval. Una es larga, ¿eh? Lo voy a hacer todo yo y me queda aquí. Cuidado que había una larga. Vale, buena, buena, buena. A ver si lo sabía. Que se quede un hombre. Bomba. Oh, mira. Alguien va a hacer por conector. Por favor. ¿Dónde? Cuidado, naranja. Hago otro spray. Cuidado. Cuidado. No, no. Debe. Contraterristas ganan. Han ido al palapín. Me dice el Gakaman que quedas Nova 2 y que el único que hace es correr. Que no sabe hacer otra cosa. que se están pinchando a reír. ¿Eso quién? El chico ese, será el luke. Pobrecito, ¿no, tío? ¿Qué es el luke? No va a dos. Hostia. Dice cacamana, el Emilio no la está dando bien en esta. Tiene que saber mover. Vale, baños. Pues se ve que es A. Vale, vale, eh, menos 40. Hostia, puta. Sí, ahí siempre hay uno. Ojo. Pues no lo sabía, tío. Chavales, ayuda na. Estoy aguantando. Vaya, tú. Hostia, está Kenny. Cuidado por detrás, Joby. Vale, te cubre corta. Retroceda a punto, eh. Bien haces. ¿Dónde estáis? Uno en B y otro. Joder, con una nova, tío. 27 en 1, eh. La bomba. ¿Dónde? Está en baños. Cuidado con Héctor. Hay un con Héctor. Si tiene suerte, se los lleva. Recargando P90. ¿En serio? 66 en 3 es larga. Sube, sube, sube. Larga de A. No se los quedan. O sí. 66 en 3. Arriba A. La bomba ha sido plantada. Siempre hay que mirar en todos lados. Vas a tener uno a la derecha. Menos al suelo. Nada, vete, vete, vete. Sí, no vas a acertar los dos que quedan, eh. ¿Son los buenos? Sí. Sí, sí, sí. Ahí muere por el lado. Venga, gente, última ronda al menos. Un carrito está haciendo el cabrón de caón. Voy a hacer eco, eh. ¿Eco? Si ya hay pasta de sobra. Es última ronda. ¿Verdad que es última ronda? Tira. Tirarle algo a... A cobre. ¿Un MP o algo? No voy a ir a conseguir pasta moto nomás. Voy a ir full P90 aquí a tope. En larga. ¡Wow, wow, wow! Ayuda, ayuda. Entran. Cuarenta en tres en larga. Muy bien. ¿Eres capaz de salir de ahí? ¿Qué? ¿Es que eres capaz de salir de ahí? Sí, soy capaz de salir de aquí. Cuérdate ahí, pinta. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí. Esa es buena. Joder, con los putos fuegos. Es lo que hay, tío. Hay gente en larga. Vale, pido en la espalda, ¿eh? De alguno. De globos. Smoke, smoke. Bueno, han tirado. Me parece que no te ha salido muy bien, ¿eh? Joder, el crone este. 58 en tres. Vaya, menda. Poca vida, el crone este. Lo peor es que este mapa es CT, ¿sabes? Sí. Traón está a poca vida, ¿eh? Está ahí. Está ahí. Está ahí. En la izquierda. En el camión, en la izquierda. No, ahí es la que hay en arriba. A la izquierda. En la izquierda. En la izquierda. Qué buena. Qué buena. No te da tiempo, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí le da tiempo. Dios. Ole. Qué buena, Riu. Estoy jugando como el OJT, tío. Hay que decir que te la ha sacado, ¿eh? Está bien, está bien. Está muy bien, chico. Muy bien. Lo que pasa es que está muy ciego. Que no veía este camión. No, ya. Es lo normal, ¿sabes? No hay que ir a la izquierda, ya sé. ¿Ruseo B o va? Una P, ¿no? Yuri A. Lo que queráis. Yuri A, Yuri A, Yuri A. Ve. A ver. Yo lo sé, sin parar. Yo no paro. Yo voy por la izquierda, ¿eh? No voy recto, voy por la izquierda. Voy por la izquierda. Voy por la izquierda. Vamos, vamos. Esa plaza es muy buena. Esa plaza es muy buena. Joder, tío. Ventana. ¡Homba! Muerto. Ventana ahí. Vale, la tenemos hecha, ¿eh, chicos? Sí. Falta solo uno. El innovador falta. Esperemos que no pulsen al jugador, tío. Nos ayuda, me ha muerto. Es que echen al pavo este. Que va, que va, me caso. Nos ayuda mejor. Muerto. Ya, me ha dicho que están mojos. Sí, en bot sí. Buena ventana. Me avisa hasta Kakaman. Es que como coja el bot de Kaone o Kakaman nos va a hacer más pupa. ¿Pero qué rangos son esos? ¿Quién? A ver, son... creo que AK los dos, pero no aparentan ser AK. Son bastante mal. Pero si tú has tenido que jugar con ellos, ¿no? Sí, sí, yo he jugado con ellos. Yo. A ver. ¿Tú no, Torito? Yo no. A ver, Kaone ahora mismo está... Kaone ahora mismo está en 9-4. Ah, pero ese mínimo tendría que ser AK. Y Kakaman en AK. Pero ya te digo que tiene los dos niveles de doble AK, por lo menos o más. Rusián, Rusián. Joder, tío. Encima me la da el Luke, tío. Vale, uno menos. Me multa uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que queda, hombre? No sé, pero es que... No me seas impaciente, Kobe. Yo quiero mi baja. ¿Qué pasa? ¿Vas último? Casi. Meteo flash para... Cuidado, cuidado. Torito, Torito me va ganando, ¿sabes? ¿Qué dices? Me va ganando en ser último, digo. Ah, mira, es larga. Buah, ese me va la majo. Por culo, otros 600 más de pasta, ¿sabes? Sí, me gusta más. Esta USP me gusta mucho más. Tengo un momento de petar, ahora vengo. Hacemos la de los humos, Torito. No me la sé. Vale. Él va a tirar el humo a... ¿a cuál? A corta, tirabas, ¿no? De, pero... Ah, vale, vale. A corta, yo tiro el de ventana de B. De de corta, ¿no? Uno que se venga conmigo pa' corta, por si me rusean. Yo, yo, yo voy. Acaba a la izquierda. Yo uno que mide ojos. Yo miro ojos. No rusean corta. Ya he tirado, ya he tirado, ya he tirado. El humo entra. Me queda el conector, ¿vale? Mirad la puerta de conector. Mira, barril de verde. Nadie, nadie, nadie. Tiene un agua, nadie. No te han ruseao, eh. 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 No te han ruseao. El de conector ha pillao, eh. Vamos, por esto. Vamos. Hijo de puta, ¿qué haza ahí? Están bien. Ventana, ventana dos. No te ha pasado, tío. No, no, por aquí no, eh. Por aquí no ha pasado. Si no me hubiese visto a mí, me hubiese matado a mí. Proteger la bomba. ¿Pero qué ha pasado por punto? Barriles. No, se ha ido. Se ha ido barriles. Buenísimo. Estoy flipando, tío. Suena. Estoy flipando, macho. Ya estoy aquí. Se tiene una mala fuerte, tío. Me viene por detrás. Se pasa por medio de punto, macho. ¿Alguien quiere algo? Ya no. No. Tenéis todo esto. Vale. Temas CT, pero no. No hay que decir. Pero esa de humos es buena, eh. Es que entras muy bien. No miro corta, eh. No miro corta, os digo. ¿Dónde estáis, chaval, gente? Eh, me... Eh, con esto es buena. Muerto. Vamos a ver si podemos entrar. El morado tiene que ser. Qué buena, Torito. Buena, Torito. Arriba. Buenísima, tío. Dices que está horrible, eh. Dice que está horrible, eh. Dice que está horrible. ¿Será la monaja? O no. Bueno, pues ahora que ya me han matado, me van a conocer mi álbum, eh. ¿Otra B? A ver si no... ¿Con humos también? Escucha. Si es que entras en B, entras fácil, la fin en caso. Bueno, pero con humos... Es lo más fácil para entrar. Quitamos la rotación. Ya. Si yo me quedo... Escucha, Redu, cójala. Si yo me quedo en Conector y... Tira a los de corta. Los mato yo. Humo corta. Vale, Redu. He tirado de ventana. Entra, entra, entra. Me quedo en Conector, eh. Me quedo en Conector yo. Venga. Otro. Otro. Otro para allá. Joder. Uy, uy, uy. Estoy yo por todo esto, eh. Aguas, aguas. Ya se les ha ido uno. Tío, iba muy tocado. Tira la B. Se ha comido la piña, eh. El para, el para, hombre. Pero entrando que es solo uno, tío. ¿A qué? Vamos, valiente. Eh, una AK. ¿Qué pasa? Madre mía, tú. Como son las Pringles esas o lo que sea. Yo estoy con las Pringles. Yo quiero, tío. ¿Cómo has hecho? Me cojo yo a Arce. Qué mala va a hacer. Guapo, ahí en el Mercadona venden unas Pringles de marca blanca. Es tan buenísimo. ¿Dónde? En el Mercadona. Esos cancerígenas, tío. Que no, no, no. Patatasnack. Se llama la marca. No las he probado. Ya, yo he probado un montón, gente. He escuchado gente por Conector, eh. Eh. Siempre hay uno. ¡Hostia, detrás, detrás! ¡Grande! Ya, le he matado a uno. Eh, larga uno menos 92. Siempre me giras Conector y se te cuela uno. No, no se me ha colado. Le estaba disparando, pero no le estaba dando. Jajaja. ¡Ahhh! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! Bueno, los dos partidos. Cone, Cone estaba en globos, eh. Estaba corriendo para Conector. Estaba con Conector. ¡Hala, tío! Tío, creía que lo... Se sientan dos machos. Creías que lo había matado, que sí. Hay que matar el bot primero. Madre mía, tú. ¿Queréis probar un trucebo? Puey, es que... Yo creo que me ha sumado alguna bala. Es que no es normal, tío. Me ha faltado una. Tiro... Tiro por larga, que tengo WP. Si venga uno conmigo, por si hagan moscas, me rushean. Vale. Uno. No. Uno en Conector... El amarillo en la punta es larga, eh. Cuidado. Si, lo he visto. Con AWP, tío. Pero no... Decir si lleva AWP o algo. ¿Dónde? Es larga. Por detrás, en Conector 1. No me lo creo. Me vas a dar. Le he dado, pero estaba recargando. Madre mía. Espérate que no tengo pipa. La del tío. Vaya. Qué buena. ¿A qué quieres AWP teniendo PD50? Venga. Toma por culo. Hala. Si, si, si. Sin miedo. AP90. Cuidado que estará por ahí, eh. ¿Vos sabe qué? Hasta luego. Luego, Luca. Mira la puerta a la izquierda. Mira la puerta a la izquierda. Mira la puerta a la izquierda. Esta va arriba. Ahí, ahí. Que te vea. Guay. Toma ya. Toma. 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 Te envías muyَt fuerte. Tiene una AWP, en Comisión. Te lo pillo ya o no? metabolic. Oh, una Lightning. Yo tengo dinero. Una manta... Icen muy防ga. No de nada. La verdad es que yo no. No, la verdad es que yo no. Tú también. Escucha el todito, la paja. Apoyas al equipo. Por dos muertes, no se pares, cabrón. ¿Quién es el morado? ¿Quién es el que ha picado primero en medio? Joder, el Kevin Kratos este. Van con pistolas, eh. Hay uno en Conector. Con mi AK. Quizás va por detrás, eh, Ryu. Ahora que no veo a nadie. Yo tampoco, eh. Vale. Bústame aquí, por favor. Sube, sube. Adiós. ¡Hola! Cuidado, quítate. Madre mía. Te tenía la mira en la cabeza. Pues está a punto de dispararte, eh. Digo, me tengo por culo. O sea. Es verdad. En realidad, de todo. No, es verdad, es verdad. Tío, bueno, le mataré a él, pero al otro también. Tío, quiero matar a alguien más. El último. El último. Es que acabo mal. Es que tengo sed de sangre, tío. ¿Se han ido? ¿Pero por qué se van? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque ya, si él no se hace la ronda. Quédatelo, mano. ¡Ay! Bueno. Qué lástima. Pero adiós. No están. ¿Cómo le voy a decir? Y soy tan gaje que no supo. Me haces un gg. Y ahora se bume tú el Kevin. Qué buena, qué buena, qué buena. 200 chicos. Madre mía, veo el primer. Madre mía, veo el primer.